La base, te adoro, vuelvo a hacer otras veces y te voy a rotar con la boca Me arranca Ya la de mentales Policía, 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 policía Y se lo damos en 3, 2, 1 Ey, que carajo tú me vienes a contar Yo tengo la fuerza, aunque no estoy en la DFA Él es un policía con un problema racial Porque lo de mover cuellos creo que se lo tomo literal Dale, ey Policía, porque parro con esposas Porque te meto preso y entre otras cosas Soy policía mediante mis prosas Yo policía, chapachoros Tu policía, pata de gaseosa Ey, se te fue hermanito, tú eres una mierda Espero que no enciendas este modo leyenda Tú no eres un combo, la justa ser es un terna Tú no tienes pistola, solo tienes linterna Obviamente solo veo un linterna Para ver a la gente más de cerca Este mongol es como un policía y de cerca Porque lo escucho y solamente apesta a gente cerda A gente cerda y su policía en este movimiento Porque no tiene fluidez ni tampoco talento Se metió de la nada, nadie le cedió un puesto ¿Eres un rapero o viniste de encubierto? De encubierto pa' chaparte a ti Y alucina que terminé chapando el beat Tú no puedes decirme qué hacer a mí Tú eres el policía que acompaña a todas las misiones a William Smith Cuesta a quien le cueste, tú eres un imbécil En el viejo oeste no te mueves sin tu sheriff Por eso yo soy bueno y codicioso Policía en Call of Duty Soy un prestigioso Que solo tienes estupidez Tú eres un sheriff contando hasta cinco Un juez cantando hasta tres Este mongol no sabe la que es Yo no soy ladrón pero le presto más interés TRIEN Ok A mi derecha Almendraes a mi izquierda Berlín Jurado peredicto en la cuenta de 3 2 1 Pues a Almendraes ¡Grande!